Transformando la práctica del derecho Besser Law Firm Alliance SC es una alianza de firmas líderes y especializadas en diversas ramas con una sólida experiencia, que a lo largo de 10 años le ha permitido consolidarse como una propuesta atractiva en el mercado legal mexicano. Debido a la complejidad y exigencia normativa en tiempos actuales, las organizaciones demandan asesoría especializada en temas diversos que los ayuden a minimizar riesgos legales y propicien una correcta operación de negocio. Por ello, Besser ofrece servicios especializados de alcance integral, desde un enfoque multidisciplinario para crear propuestas y soluciones innovadoras a la altura de estas exigencias actuales. Para Besser, la atención de los asuntos que se le encomiendan deben abordarse de manera estratégica bajo dos líneas de enfoque. Preventiva y reactiva. Esto es así, ya que las tendencias actuales establecen que las organizaciones deben privilegiar la implementación de controles y políticas de prevención de riesgos legales, lo que se traduce en un reto constante para estas ante los constantes e incesantes cambios en la forma de hacer negocios a nivel global. Por ello, Besser analiza las nuevas exigencias legales, factores, herramientas y modelos de negocio para asesorar a sus clientes con propuestas que planteen soluciones integrales que cubran todas sus necesidades. Por otro lado, ante esta complejidad y exigencias legales que nos presenta el entorno actual, el litigio se vuelve estratégico y exige soluciones innovadoras. Para ello, Besser diseña estrategias y soluciones eficientes para negociar y buscar las mejores alternativas para sus clientes, en la defensa de sus derechos e intereses, independientemente de la materia de que se trate. En este sentido, cabe destacar que Besser es precursor de diversos criterios jurisprudenciales en diversas materias de las áreas de práctica en las que se especializan sus miembros. A corto plazo, Besser busca continuar posicionándose como una alternativa vanguardista, líder e idónea en la prestación de servicios legales especializados con innovación jurídica empresarial, manteniendo alianzas estratégicas con sus clientes. Besser seguirá transformando la práctica del derecho en México.